La intensa lluvia que cayó en Cuernavaca, Morelos, dejó inundaciones en áreas habitacionales y de servicios. Protección Civil confirmó que en algunas zonas la lluvia alcanzó 20 centímetros de altura. Un habitante de la avenida Vicente Guerrero grabó cómo el afluente de agua cubría por completo un automóvil que estaba estacionado. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.